un experimentado transportista se adentra en una carretera solitaria lo que comienza como un viaje rutinario y de trabajo se convierte en un aterrador encuentro con una mujer en carretera totalmente inexplicable los límites de la realidad se desafían y el horror acecha en cada curva esta experiencia psicoanalítica te llevará al límite de la cordura ya hace siete años que me dedico al transporte de mercancías en méxico trabajando para empresas o compañías llevando productos a lo largo y ancho de mi país méxico nuestros viajes siempre comienzan generalmente por la noche hace unos cinco o seis años en la que nos retrasamos debido a unos arreglos necesarios de mi trailer hasta que los mecánicos terminaron su trabajo logrando así el inicio de nuestro camino hacia veracruz siempre viajo por lo general acompañado por un miembro de seguridad de la compañía en este caso me acompañó miguel en una noche en particular cuando iniciamos el viaje nos dimos cuenta que la carretera estaba completamente vacía la carretera era una recta bastante larga lo que facilitaba alcanzar altas velocidades sin embargo algo inusual comenzó a suceder en ese trayecto en un momento vimos un punto de color a un lado de la carretera a una distancia considerable cuando empezamos a acercarnos rápidamente y en cuestión de segundos pudimos ver que se trataba de una persona era una mujer parada al borde de la carretera agitando las manos como si tratara de hacernos señas para que redujeramos la velocidad a menudo las personas hacen esto cuando no tienen triángulo de seguridad lo cual es bastante riesgoso y peligroso aunque nosotros teníamos las señales luminosas la mayoría de los autos llevan esos triángulos naranjas de neón para indicar un accidente o una falla mecánica en el camino así que yo reduje la velocidad y cambiamos de carril pensando que el vehículo averiado estaría más adelante sin embargo mientras miramos la orilla no encontramos ningún vehículo en apuros ningún vehículo estacionado por ningún lado mi compañero y yo no miramos algo desconcertados por la extraña situación que vimos que hacía una mujer al borde en la carretera haciendo señas en medio de la noche pero pronto olvidamos ese incidente y decidimos continuar nuestro camino un poco más adelante vimos el mismo punto de color nuevamente lo escribo así porque de noche con solo las luces del trailer iluminando el camino las cosas no se ven en detalle era la misma mujer con el mismo suéter el mismo pantalón se ven en holgado y ondeando por el viento haciendo las mismas señales miguel y yo nos volvimos a mirar por un momento pero luego volvimos a mirar al frente esperando encontrar tal vez algún vehículo averiado en el espejo lateral alcance a ver como las luces del camión se alejaban tanto de ella que quedó perdida en la oscuridad como era esperar no encontramos nada ni a nadie más adelante vamos a continuar le pregunté a mi compañero pero algo en mi interior comenzó a sentir un profundo malestar a lo largo de mi carrera en el transporte había visto más tragedias causadas por vivos que por los muertos sin embargo en este encuentro me dejó una sensación bastante inquietante a unos 500 metros más adelante la mujer del suéter volvió a aparecer esta vez se acercó al centro en la carretera cuando nos vio aproximarnos pisé el freno y toqué el claxon al mismo tiempo pero la mujer regresó a la orilla con calma maniobré para evitar atropellarla pero mi compañero se persignó y me dijo que estaba casi seguro que esa mujer estaba muerta seguramente había tenido un accidente mientras esperaba ayuda ella nos trató de advertir el peligro tal vez algún conductor distraído no la vio y la arrolló dijo mi compañero por eso siempre es peligroso no llevar el kit de seguridad adecuado es común ver a personas agitando trapos o moviendo los brazos para señalizar un obstáculo en el camino mi compañero me dijo que seguramente encontraríamos una cruz un metro más adelante un triste recuerdo que la tragedia que había ocurrido allí era evidente desde que esquivamos esa persona no había vuelto a acelerar estaba bastante inquieto y algo distraído mirábamos constantemente a la orilla de la carretera esperando ver esa cruz pero nunca ocurrió de repente lo impensable sucedió el suéter, el pantalón de color, las manos moviéndose para advertirnos del peligro todo eso volvió a aparecer mi compañero y yo nos volvimos a mirar por unos instantes y luego volvimos la vista al frente esta vez él insistió en que me detuviera en que parara el camión le pregunté si estaba seguro y él con confianza sacó de la guantera sus cosas personales y de allí una estampilla que siempre llevaba en su cartera le dio un par de besos y la sostenía fuertemente entre sus manos respiró profundamente si algo sabía de él es que era una persona profundamente religiosa y entregado a Dios siempre se terminaba antes de emprender un viaje le agradecía a Dios por llegar a casa a veces incluso en el camino rezaba con manos temblorosas se desabrochó el cinturón quitó el seguro de la puerta y la abrió bajó el camión y se puso al frente de la mujer en apariencia se encontraba en medio de la carretera le habló en voz baja y la mujer comenzó a llorar desconsoladamente mi compañero con la estampita entre sus manos dibujó una cruz en el aire apuntando hacia el frente el pecho y los hombros de la mujer luego él intentó entregársela pero la mujer no la tomó de hecho ella no estaba realmente allí a pesar de lo que estábamos viendo mi compañero regresó al camión visiblemente conmovido y afectado por lo que había experimentado con esta mujer me dijo que había hablado brevemente con la mujer y que no era lo que él había imaginado Miguel me dice sigue conduciendo pero mantente alerta en la carretera mientras aún se notaba tenso y su voz entrecortada seguimos nuestro viaje en medio de la inquietante incertidumbre y a unos 800 metros más adelante nos encontramos con el automóvil volcado y escombros esparcidos por toda la carretera obstruyendo el paso y la mujer estaba ahí tendía en el asfalto con el mismo suéter y el mismo pantalón en la conclusión de esta escalofriante odisea se hace evidente que el protagonista se vio atrapado en un enigma psicológico profundo y perturbador su experiencia en la carretera con la aparición recurrente de la mujer y el choque posterior parece ser una manifestación de sus propios temores y traumas no resueltos el suceso se convierte en un espejo de su propia psicología reflejando la sensación de peligro y la necesidad de enfrentar las sombras internas no resueltos Robinson se convierte se convierte con el cuerpo